Jalisco pues tiene una historia enorme con Acción Nacional desde su fundación, pues tú sabes, con don Efraín fue parte importantísima de la fundación de Acción Nacional, pero también, como bien lo dices, pues luego gobernamos casi todo, tuvimos el privilegio de gobernar la gran mayoría de los 125 municipios de Jalisco, luego tuvimos esta caída muy importante, y hay que decirlo, por errores del partido en lo nacional, por errores del partido en lo local, y hoy estamos luchando por recuperar esa confianza, esa credibilidad, que nos está costando trabajo, pero tarde o temprano, si nos corregimos, si nos recuperamos, si nos volvemos a identificar con la sociedad de Jalisco y de México, podremos tener el beneficio de la duda otra vez de, pues tantas y tantos millones de jaliscienses. La sociedad de Jalisco está ávida de que el Partido de Acción Nacional se abra, de que se comunique con ella, de que abandere sus causas, y es precisamente lo que está pasando a nivel nacional. Yo veo un partido, Alfonso, que tiene que ser completamente fusionado a la sociedad civil, como requisito para poder ser una opción, poder ganar Jalisco, pero sobre todo poder ganar el país en el 2024, poder ir sin representar a ningún grupo en particular, poder sumar a todos los grupos dentro del Partido de Acción Nacional, porque vamos a una batalla, Alfonso, a una batalla muy ruda, a un combate muy fuerte en el 2024. Hoy hay una situación muy delicada en el país, hoy que estamos viendo una tendencia con este hombre obrador a volver al país de una sola persona, a volver a los caudillos, a volver a quebrar las instituciones y tener solo la voz de una persona. Es una obligación histórica, con esta generación del Partido de Acción Nacional, regenerarse, recuperarse, reconstruirse y presentarse ante la sociedad con sus mejores opciones para poder tener su confianza.